El Vee metiendo mano, con DJ Like y produciendo Yo no cojo ayante y cuando volteé la espalda en la cara me ponte un tanque Que es lo que mi hermano loco a mi no me relaje Dime a ver ahora con quien te va a poner los guantes Dime a ver ahora con quien te va a poner los guantes Y tu dime a ver ahora con quien te va a poner los guantes Porque en esta vaina loco soy un elegante Póntelo con el beat pa' que te aboye en el instante O póntelo con la pa' que te va a quitar mi cristal Teníamos un amigo que la mano hacia el coro cuando teníamos efectivo Ahora que estamos adelante lo tenemos en el olvido Andamos con un par de tolis, un par de pesos en el bolsillo Palomo que se pase, se le va a meter su tiro Lo que pasa es que el palomo se quería pasar conmigo Y vino Blanco su pitolo y mientras a ti tiro el palomo, 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 el palomo. Pa'lomo, 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 Te paso por el demagogo no me haga en atresión, te paso por el demagogo no me haga en atresión. Con Javier que se mete solamente Papadio. Gía. Él fui metiendo mano a otro nivel. La Pirina mejor conocido como Orvin el menor. Valentín la para no bulto, lo desafinao de aquel lado. Que lo que me quité. DJ Liking